Salió una cosa que de repente tenía dos hermanas también, y yo venía de Alemania y conocía a nadie aquí antes. Veníamos, claro, con las relaciones y nos conocíamos bastante bien, pero había, bueno, no sé cómo decirlo, pero yo me alegro más que puedo estar aquí y veo tantos buenos amigos. Eso sí, eso me gusta.